Hola que tal amantes del campo, el día de hoy vamos a hacer una pequeña cosecha de miel de abeja tetragonica angustula que es una abeja nativa sin aijón, vamos a hacer esta cosecha para brindarle esta miel a un amigo que padece de cataratas y él la ocupa para tratarse ese mal, así que yo lo que quiero mostrarles es lo fácil y sencillo que es realizar la cosecha de miel y que ustedes puedan aprender un poco, así que vengan, acompáñennos porque vamos a empezar ok, entonces vamos a proceder a destapar esta colmena para extraer su miel y ya van a ver lo sencillo que es hacerlo vamos a despegar, a quitarle el tape que ocupamos para tapar los orificios cuando uno le pone la caja para que no entre en moscaforis y eso y vamos a ver, entonces podemos mirar que tiene algo de miel le vamos a extraer esa miel de la siguiente manera vamos a despegar la caja de la parte de abajo, es muy sencillo hacer este procedimiento y miren que sencillo, ya quedó, ahí podemos mirar la colmena en la parte de abajo se la voy a enseñar que tiene bastantes reservas de polen, tiene miel, entonces no está haciendo, no la afectamos mucho con hacerle esta pequeña cosecha aparte que lo estamos haciendo por ayudar a nuestro amigo que tiene problemas de catarata y por el momento la cita con el médico se la dejaron hasta como en unos 5 meses por aquí pueden mirar la miel estoy usando unos guantes, entonces lo que vamos a proceder a hacer con la ayuda de un cuchillo es despegarla de los extremos las despegamos así por abajo tenemos colocado otro acetato lo quitamos también recordemos que esta cera una vez que extraigamos la miel siempre ocupen guantes para extraer la miel porque el procedimiento que vamos a ocupar exprimiéndola oh, se nos vino un panalito aquí, no sabía que había un panalito no me había fijado no cometan ese error de ese panalito ya no lo podemos volver a meter ese fue un error mío no me fijé como estamos en verano no tenemos muchos problemas con ataques de la mosca foria entonces lo que vamos a hacer es devolverle la caja vacía y mañana le voy a venir a devolver la cera esta cera que pueden ver acá y ahorita mismo ya les voy a mostrar como exprimimos la miel la vamos a exprimir en la cocina pero así ya la extraemos ok, entonces ya aquí tenemos la miel ya miraron que usé guantes para extraerla recordemos que siempre tenemos que mantener la higiene ya que ya la miel está goteando la miel se cosecha cuando está así completamente oscura los potes de miel están totalmente maduros entonces lo único que procedemos a hacer es exprimirla la exprimimos este es el método más sencillo hay otras personas que ocupan un método que es abriendo pote por pote y ocupando algunas aspiradoras de miel que ellos mismos fabrican pero sinceramente es muy tequioso este método así más artesanal y más sencillo es el que podemos usar nosotros en nuestros meliponarios o uno de los que yo recomiendo que ocupen pues tampoco el otro no es malo sin embargo lleva un poco de más de trabajo afectamos un poco más la termorregulación de las abejas entonces ya esta cera que está acá la podemos ocupar para realizar atrayente o bien la podemos utilizar para devolvérsela a la abeja o también la vamos a utilizar para mezclarla con cera de apis yo les voy a enseñar una fórmula para aumentar esta cantidad de cera y devolvérsela a la abeja sin aguijón y que ellas puedan avanzar un poco más rápido entonces aquí ya tenemos la miel la miel es un poquito lo que salió tal vez eran unos 50 ml ahora lo que vamos a proceder a hacer es envasarla por acá yo tengo una botella totalmente limpia que yo ocupo para para envasar miel y la vamos a echar tal vez habrán salido como unos 20 ml de miel es poquito pero recordemos que esta miel la vamos a utilizar para para los ojos las manos las tenían que tener totalmente limpias bien entonces por ahí pueden mirar cuánto salió de miel fue bastante poco recordemos que esta miel se tiene que mantener refrigerada una vez que la extraemos de la colmena porque tiene un alto grado de humedad puede tener un 25% de humedad así que tiende a fermentarse la vamos a proceder a tapar y luego se la vamos a entregar a nuestro amigo para que él pueda ocuparla con un gotero se echa una gota en el ojo en cada ojo una a la semana o una cada 15 días y esto le va a ayudar con el tema de las cataratas miel 100% de abejas tetragonisca en gustula como pudieron ver mis queridos amantes del campo pues fue sencilla la labor de cosecha de una sola colmena cuando tengamos más en esta zona y las cosechemos de un solo pues el trabajo va a ser un poco mayor en los siguientes videos les voy a enseñar que se hace con la cera que trajimos de la cosecha la vamos a combinar con cera de apis en diferentes porcentajes para volver a reutilizarla en épocas de escasez entonces la vamos a utilizar como potes de miel donde vamos a agregar jarabes de agua con azúcar una gotita de limón o algún otro tipo de fórmula que tengamos nosotros para alimentar nuestras abejas en épocas de escasez esto es para invierno ahorita estamos en pleno verano está iniciando la floración así que estas colmenas muy rápido se van a recuperar de esa miel que les acabamos de extraer sin más que decirlo sigan viendo nuestros videos no olviden suscribirse y hasta la próxima